En la zona de Bombeo, en el kilómetro 69, un bus de la empresa Dorado que se dirigía de Santa Cruz a La Paz, chocó con un vehículo particular que llegaba de Oruro a Cochabamba. Ambos vehículos revistieron daños materiales. Los ocupantes del motorizado pequeño fueron los más afectados. A consecuencia de este hecho, existe una persona fallecida, que es el conductor del automóvil, y tres personas heridas, dos de sexo femenino y una menor, que también son del vehículo pequeño. Los heridas habrían sido trasladados a hospitales de Cochabamba. El vehículo particular aparentemente llegaba de Chile. Las causas del siniestro están en proceso de investigación. ¿El bus habría impedido Carril? Está en investigación, ya tiene conocimiento la división correspondiente del organismo operativo de tránsito de Quillacoyo, quienes van a determinar la causa del hecho. Durante las primeras horas de este lunes, dos accidentes en carretera se registraron. En la zona de Chaparres, dos nuevas de la empresa Carrasco chocaron, dejando como salos cinco personas fallecidas y dos heridos.